Dos obras. Fue una obra fallida la que tuvieron ahora en la calle Corrientes, lamentablemente. Sí, y hay que aclarar una cosa sobre eso también, Su, que realmente lo que hicieron dejar mal parado a él, en realidad no hubo dinero para pagar a la gente, le quedaron debiendo a todos, el teatro costó un montón conseguirlo, lo consiguió la mamá de Magali Mora, y decían que querían culparlo un poco a él, como que la salud de él no lo acompañaba para hacer la obra de teatro, y una de las chicas que estaba en el elenco me dice, Santiago está impecable, estaba mejor que todas nosotras, así que no está bueno que lo quieran involucrar o lo quieran. Bueno, por lo que nos fuimos. No había plata para hacerlo. Con Nancy fuimos, estuvimos en el camarín con Santiago, y una de las chicas en la vereda nos había dicho, y dice, todavía no nos pagaron, pero Santiago dicen que está impecable. Sí, lo vimos hace poco, Dani. Vamos a ir a Carmen Barbieri, primera parte donde habla de esta parte de, diga, valga la redundancia, ¿no? De productora de su ex marido. Vamos. ¿Pero en cuántas revistas te vas a tener? Dos, hago, dirijo, romper de plata y dirijo a Carlos Paz, y en Carlos Paz estoy arriba del escenario. Figura de Mar del Plata, sin repetir y sin soplar. Bueno, vamos, todavía no firmaron, pero vamos a decir, Tristán, Santiago Bal, Tota Santillán. ¿Cómo se va a llamar la obra de Carlos Paz? La de Carlos Paz se llama... Te dejaste en la sierra. La revista de Carmen. Ah, bien. ¿Y la de Mar del Plata, la revista de...? La revista de Carmen. La gran revista de Mar del Plata. Por ahora es la gran revista. Te juntaste con Santiago Bal en el cumpleaños de tu hijo. ¿Cómo está la relación? Sé que cuando debutó en el teatro le mandaste un mensaje, lo llamaste por teléfono, se emocionó. ¿Podemos decir que las cosas están en foja cero? No, porque ha pasado mucha agua ojo el puente, pero hay un hijo que quería que el cumpleaños de él estuviesen los padres juntos con él y estuvimos. Y fue una guinda cena y... ¿Nos sacaron facturas o no? Era para recordar los buenos momentos, que fueron muchos más que los malos, ¿no? También la gente de la obra de Santiago Bal, las chicas, están un poco enojadas con vos, porque decían, bueno, con esta obra vamos a hacer Carlos Paz a Mar del Plata y te chupaste a Santiago, y luego nos quedamos sin el capo cómico. Bueno, te digo como... Bueno, pero yo una vez por semana lo hacía la obra, yo no pensé que iban a ir a... Bueno, yo... ¿Puedo pedir un poquito de sal para nosotros? No soy yo, sino es el Suba que ofrece este trabajo. Pero tampoco estamos robándole nada a nadie, porque yo no pensé que seguía en verano. Bueno, muy bien. No pensé que la herida para ver a Carmen disputándose a Santiago Bal, peleándose con otras productoras para ver quién se queda con el brazo. El empeño de Fede fue el que los unió, no sé si hay otra vez, y ahí surgió la posibilidad de producirlo, y lo va a producir a Santiago con... ¿Quién? Con Beto César. ¿Juntos? ¿Juntos? ¿Juntos ex maridos? ¿Qué? La verdad, ¿qué le dijo a esta francha? Nunca lo abandonó, a pesar de todo lo que tuvo que aguantarse, siempre estuvo al lado de Santiago, ahora lo va a producir, y como dijo ella, pasó mucha agua bajo el puente, y hay un hijo en común. Muy buen doctor Carmen. Vamos a ir a la segunda parte de Carmencita, pero esta vez habla del nene, ¿eh? De Fede. De su nene, vamos. ¿Cómo te cayó eso de que Moria Casal vincula a tu hijo con Flor de la B? Ellos dijeron que son más que amigos, que son muy amigos, que tienen una relación estrecha, que es increíble cómo se llevan. ¿Te sorprendió lo que dijo Moria? No, Moria sabe jugar el juego, está todo bien. Además, no me molesta a mí, no le molesta a Fede, para nada. ¿Te cayó bien, te cayó mal? Ah, es un juego de Moria, que Moria supone, está perfecto, son muy amigos. Federico viene y te dice, mirá, estoy saliendo con Flor. ¿Y qué problema es? Ningún problema, por eso, pero por ahí digo, Flor tiene dos hijos, hay una familia maravillosa, que estamos, por supuesto, jugando con el tema, pero por ahí no. Obvio, estamos jugando, porque... Fede que pilló, diga, sí, a Flor, y digo que no están separados, que están bien, pero bueno, un poco las preguntas que te tengo que hacer, y vos lo tomás también con humor. Pero, por final, no, ni siquiera con humor, es con respeto que lo digo, que está todo bien, está todo bien, pero hay una familia muy bien formada. Flor es una madre encantadora, y unos nenes, y Pablo... ¿Vas a ir al casamiento de tu hijo? No sé. ¿Elén Bechara? Sí. Es una boda falsa. ¿Pero sabés quién es la que dice la testigo de la boda? Flor de la B. No me digas, ahí hay que ir a ver eso, dice que vas a ver fiestas hasta las nueve de la mañana. Qué bárbaro. ¿Es verdad que a tu hijo, en el Bailando, no nos saludan? Porque dije eso, porque me he confirmado. Algunos. Y dije eso, se enojó terriblemente, dice que no hable más, no hablo más. ¿Productores? No hablo más de él. Lo bueno es que se van a poder juntar a comer en Carlos Paz, al fin. Vamos a tener imágenes después de seis años. Habla con el abogado, mamá habla con mi abogado, habla con mi manager, sí. Habla con el abogado y con el manager. Voy a agarrar a tu hijo, voy a agarrar a tu hijo para hablar. No tiene que hable más, no hablo más de él. Quería tenerlo a tu hijo, lo convocaste para esta nueva... Sí, por eso me mandó a hablar con el abogado y con su manager. Viste que salió más que nada Nazarena a decir los tuits que hubo en la pelea entre Moria y Flor. ¿A vos cómo te cayó con la pelea entre Flor y Moria? Porque no entré, ni leí, ni nada. Estoy todo el día trabajando, no tengo idea. ¿Do you have boyfriend? ¿Estás de novia? Estoy sola. ¿No es como en Córdoba? Hay un par de... Dale, capaz que es igual. ¿No? No, novio de restaurante y todo eso. Sí, estoy muy bien sola, así. Empiezo, se... ¿Qué no puede ser? Bueno, sí, a veces están mejor... Te cuento rapidito... Los santiagueños son muy cariños. Te cuento rapidito cómo fue que se juntaron. Estaba Santiago en un programa contando la historia, hablando de Carmen. Carmen se emocionó, estaba con Federico, se puso a llorar y dijo, lo voy a llamar para volver a juntarnos para trabajar. Así que fue a raíz de algo que dijo Santiago por televisión. Me parece muy bien. Bueno, muy bien.